Hola, bienvenidas a mi canal, a la extrema beauty cositas. En el día de hoy os voy a dar un tip, un truco para limpiar vuestras brochas. Yo lo hago con el jabón blanco para quitamanchas natural Beltrán. Bueno, esto parece un anuncio de detergente, pero no es eso. Os lo he enseñado ya en algún vídeo. Es un jabón natural, así como, más que gelatinoso, pastoso. Cuesta que se deshaga y todo un poquito, pero es fantástico para las brochas. No sé si poneros aquí. Bueno, salgo y chupo cámara. Bien, lo paso simplemente por todas las brochitas. Todas las que podéis haber utilizado, así que cojan bien el jabón. Yo lo utilizo exclusivamente para esto, pero tampoco, porque las manchas difíciles, si te manchas, le pones un poquito aquí, lo rascas con la uña y sales solo. Es que no hay ni que frotarlos. Lo paso porque es súper bueno este truco. Ahora sí, si no lo tiro, voy a enseñaros cómo las limpio. Ya penetrando bien todo el jabón, se acerco. Apenas claro bien todo el jabón, brocha por brocha. Y con una sola pasada, mirad, ¿veis cómo suelta de suciedad? Mirad, estas que he utilizado azul marino hace un momento. Y nada, solo con esto, ya tenemos nuestras rochas limpias. Las podemos dejar media horita, actuando si queremos. Como tengo algunas con azul marino, le voy a dar una siguiente. Nada, las metemos aquí. Y ahora con el agüita, hay que coger bien el jabón. Así. Y esta vez, mirad, las voy a dejar más que nada por las que tengo el azul marino. Las voy a dejar media horita, que haga efecto el jabón. Luego las aclararé y ya las tengo listas. Súper sencillo, facilito. En 5 minutitos tenemos nuestras brochas limpias. Así es que, nada, este era un tip muy rápido. 3 minutos ha durado. En menos de 3 minutos, brochas limpias. Besitos y suscribiros a mi canal, darle a like si os gusta. Seguiremos compartiendo habilidades.